Con el virus acá, no me puedo ni mover Ya me quiero rastar, aunque sea salir un poco Lo que quiero es estar sin ninguna enfermedad Sin COVID, sin COVID Todo el mundo quiere andar sin el COVID Sin COVID, sin COVID Con el hisopado sale el COVID Netflix a lo que me cada serie mire completa Mil películas vi, hasta viejas en DVD Y volví a mirar el video del extraterrestre Que mire los 90 y la conozca más Sin COVID Sin COVID Estados Unidos, muchos con COVID Sin COVID Sin COVID Yo me quedo en casa y el sol sin COVID Son, son, son las 18 horas 12 minutos 18 horas 12 minutos Y decimos buenas tardes Chajarí, buenas tardes región 21 grados 8 décimas La temperatura, la humedad del 41% La presión de 1008.4 hectopascales Bienvenidos a una nueva edición de ADN Por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí Gracias a la gente de Ladran Sancho Que ha hecho un esfuerzo enorme para entregarnos Para terminar a tiempo el programa Después el resto ya es responsabilidad nuestra El arranque es responsabilidad nuestra Y arrancábamos, arrancábamos con un tema Que es producción propia Producción de ADN sin COVID Subila, aunque esto está fuerte Buenas tardes a todos los que han comenzado Ya en el día de hoy Hacer estas salidas recreativas Estas salidas de esparcimiento Estas salidas por circuitos muy limitados ¿No es cierto? De la ciudad de Chajarí Únicamente la 9 de julio La doctor Casillas En toda su extensión Ambas no Y el predio Enseguida nomás te das cuenta Para quienes gobiernan esto que cambiemos Claro Si el negrerío allá del Chispa El negrerío allá del barrio Del barrio verde El negrerío allá de De todo más allá atrás Allá donde tiraron ahí la universidad Porque Dicuenta que la tiraron al chiquero Los Chanchos allá en el fondo Ahí de la universidad Claro Sí Lo que pasa Acá lo tenés Que le queda lejos Imaginate Si de acá que yo vengo Acá estoy perdiendo No sé cuántas horas tengo que venir Para cansar por la 9 de julio Bueno pero Y ni hablar si me tengo que venir Hasta allá Para el lado de las termas La doctor Casilla Claro Tiene razón Si todos se lo hicieron Para que camine Galimberti y Linares Nomás ahí por la 9 de julio Para que salga Galimberti A hacer de maroja A juntar a tita y plastiquito Ahí en la 9 de julio A usted no le queda cerca Ninguno de los lugares Ni la 9 de julio No le queda cerca Bueno la doctor Casilla Mucho menos La Galay tampoco Y el predio del ferrocarril tampoco Pero si ahí te das cuenta Lo que son estos radicales viejos Bueno Pero bueno Así que ya saben El morochaje Y claro Si lo primero que deben Están pensando ellos Y qué si los negros Ni salen a caminar Lo único que andan En la motita 110 nomás Seguramente En los asados escondidos Ahí de la mesa chica Nomás te voy a decir No bueno No no Tampoco creo que sea así Como dice usted Creo que no Quiero creer que no No es cierto No si Vos porque no lo escuchaste Pero bueno La cuestión La cuestión es esta Los lugares de esparcimiento Los lugares recreativos Los lugares para salir A hacer un poco de recreación Están Son estos Ya los vamos a Los vamos a volver a contar A ver decilo Decilo de nuevo Acá está Dele 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 Preguntarme Ahí la Patricia Me está preguntando Y por qué ella Qué tiene que ver ella Y no sé Acá me está diciendo Decirle a la Farga Ahí al de ojitos verdes Decirle Es lo que sí Ahora Patricia Con vos Ay bueno Patricia No es para tanto Mandale un beso Ahí 9 de julio 9 de julio Doctor Casillas En toda su extensión 9 de julio Doctor Casillas 9 de julio Doctor Casillas En toda su extensión Predio del ferrocarril Predio del ferrocarril Sí Y desde Daniel 9 de julio Y Alem Hasta Termas Desde 9 de julio Y Alem Hasta Termas Estamos hablando de 9 de julio Parte de la De la Alem Perdón Y después toda la La Galay Toda la avenida Galay Esos son los lugares Para que pueda Para que la gente Pueda salir a A caminar un rato Pero también Respetando determinado orden Cristian Vos tenías el orden De salidas para Para hoy Y para mañana Miércoles Los tenías a de mano Si no este Lo O en todo caso Se lo decimos dentro De un ratito Después de hacer Los saludos oficiales Las presentaciones oficiales Del día De la fecha En este caso Vamos a saludar Al señor Hermindo Pulpo Obando Pulpo Buenas tardes Bienvenido a este programa Hola Muy buenas tardes a todos Muchas gracias Baltazar Cristian Ollentes Buenas tardes Bienvenidos Porque este sí Que va a ser un gran programa Bueno Está confirmado Todos son Todos son un gran programa Pero este va a ser mejor aún Este va a ser mucho mejor Bueno Buenas tardes Cristian Perdomo Bienvenido a una nueva edición De ADN Hola Muy buenas tardes Para la audiencia Que Bueno A ver 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 Están preguntando ahí Decile Decile a Perdomo Que lo saque Que lo imite al nancho Que tarde a tarde Nos acompañe Bueno Si Tengo Para la gente Este comunicado Hoy martes Tienen permitido Hacer salidas Recreativas Atención Atenti Los de NI Terminados en números primos Los de Géminis Con ascendente Endauro Si Recordar Llevar Carta astral Por favor Que la están haciendo En el municipio En el centro cultural Ahí te dan Turno Ahí te dan turno Para que Ah te dan turno Si te dan turno Para la carta astral Ah bien Bien También Tienen permitido salir Los castaños Naturales Si Los que Encaran por messenger Pidiendo número de teléfono Directamente Ajá Y los que mandan fotos Del pene por whatsapp Bueno Eso es para que día Bueno directo Para hoy o para Mañana Esto es para hoy Para hoy Para mañana tenemos Para mañana miércoles Ajá Los DNI Terminados en múltiplos de cuatro Bien Los que tienen Sangre factor A negativo Si Acuarianos con luna en Saturno Los rubios naturales Ajá Y los musulmanes ortodoxos Bueno Perfecto Esos son Este El jueves Te adelanto Ah jueves Te adelanto Que los descendientes De italianos De la región De Lombardía Ajá Los gitanos Y los que compraron El CD ADN Música Atenti Los que compraron El CD ADN Música Que en algún momento Fue lanzado aquí Esos pueden salir O sea salgan con el CD Entonces si los para la policía O algún control municipal Ahí se tienen como justificar Que están dentro del grupo Que pueden hacer las salidas recreativas Si Si señor Bueno Ténganlo en cuenta Después en todo caso Lo volvemos a repetir Esos son los lugares Y estos son las personas Que tienen permitido En el día de hoy Mañana Y el jueves Hacer las salidas recreativas Salidas para decimientos Salir a trotar Salir a caminar Etcétera Etcétera Pero el reclamo Que decía recién aquí La señora de Retamar Es un reclamo Que ya se comenzó a sentir Ni bien fueron conocidos Los lugares Los espacios Que están permitidos Obviamente Quedan Estos quedan lejos De 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 muchos barrios De muchos lugares Del municipio Se está comenzando A probar con esto Pero ¿Cómo puede hacer la gente ¿No? Para Para llegar rápido A uno de estos lugares A la 9 de julio O a la estación Del ferrocarril El transporte público El municipio Tendrían que disponer Por ejemplo De un colectivo O de algún transporte público Para llevar Desde su Desde el barrio El domicilio Claro Hay una máxima cantidad De personas Por colectivo ¿No? Claro Digo No sé ¿Qué alternativas Podríamos Y sí Yo lo que diría Respecto a esto Hay varios más De un funcionario Que se rasca No más te voy a decir Que agarre y lo ponga Por lo menos Lleva a la gente A cocochito En el auto O en el auto Sí En el auto Que lo ocupe para algo Aunque sea el auto Los concejales Ya que algunos Ni para la época De las elecciones Lo ocuparon Bueno Esa es una idea ¿No? Después tenemos Un montón de alternativas Catapultas Puede ser ¿No? La construcción De catapultas Esa es buena Que sean recibidas Las personas Hay que medir bien La fuerza ¿No? Que sean Las personas Sean recibidas En camas elásticas Sí En el lugar De Dirigidas por el municontrol Los chicos del municontrol No está el municontrol No está más Me parece que no No, no está más Fue desactivado Sí Pero no dijeron nada Eso No Se disipó Como un rumbo Así se disipó Es como que Justo ahora En este momento Es como que Estános Hizo el chasquido De dedos Y desapareció Todo el municontrol El municontrol Ha sido una Pero bueno Catapultas Es una opción ¿No? Me gusta esa Me gusta Ser recibidos Con una cama elástica Se pueden comprar En Paraná o Santa Fe También Las catapultas Se pueden mandar A hacer allá Una empresa amiga Por ahí Te cobra más barato Es una opción Claro Ojalá Te cobra más barato El tema es que Cuando Perdón Cristian Cuando se trata De cuestiones Que tienen que ver Con el estado Las empresas Amigas justamente No cobran más barato Cobran más caro Si No Pero hay una Allá en Santa Fe Paraná Esa zona Que se llama Retorno Sociedad Anónima Que hace buenos precios Ah bueno Bien Se estaba manejando La posibilidad De instalar Cintas eléctricas Para que La gente se quede parada En el lugar Claro Y se La traslade A los lugares Que pueda llegar a caminar O sea Una cinta eléctrica Desde el barrio De 10 cuadras Por ejemplo Si, si El barrio Verde Por ejemplo El Eva Perón Que termino Esto va a ser construido Con fondos de defensa civil Ah con el fondo de defensa civil Es lo que suena Claro Es lo que se dice ¿No? Y si Porque son Si tomamos la referencia De aquella Gran ordenanza Que hizo Por el año 2004 García Que después La mejoró Panoso Porque puso Dos litros De combustible De nafta Y es una moneda Y es una moneda Así que Yo creo que Tiene que alcanzar Para varias cintas Este Me parece a mi Si Para varias cintas Varios metros Para llevar a gente De distintos barrios Hasta la 9 de julio La doctor Casillas Ya son la Galán Pero hay otras alternativas También ¿Cómo le va a Juan Caproti? Que dice Aunque no es funcionario Aunque no es concejal Siempre está acá Siempre está acá Y siempre está para aportar Para sumar Nunca para restar Si Vos sabés Baltazar Que Vos sabés que yo Lo estaba escuchando ¿No? Y estaba diciendo Y recién Matamos un mensaje Al grupo Ahí de De la agrupación ¿No? Ajá Este Y como ser Este Los muchachos Allá de la agrupación Estábamos hablando ¿A la agrupación tradicionalista O su agrupación política? A la agrupación política Y la agrupación tradicionalista A la dos A la dos Que acá los muchachos Este De la agrupación Este Se ofrecen a llevar gente a caballo Desde los barrios Hasta los lugares De De caminata O O de tránsito Es claro Si 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 es claro ¿De cuántos animales disponen? ¿De cuántos pingos disponen? Bueno Si Para medir un poco también esto Porque además Es uno por persona No es tanto El riesgo de contagio ¿No? Si Como yo siempre digo ¿No? Pero algunos Algunos que ya están Este ¿Cómo te voy a decir? Viste Que ya están domesticados Ya Se le puede hacer El caballo solo Es claro Ya están Están amadrinados Están este ¿Cómo se dice? Este Ya hacen el camino solo ¿Viste? Ah bueno Eso es una Eso es bueno ¿No? Porque ahí puede ir La pareja La mamá Con un chico ¿No? Y pueden Pueden llevar este No ir solo Es claro Sí También podemos Implementarle Lo que son Los usos de Zulky ¿Viste? Ah Zulky es una opción El Zulky Claro Entonces acá Vieron Él viene acá Para sumar Y acá tiene una idea Para sumar A lo que es Mónica Maceto También me está diciendo Que no tiene problema ¿Por qué siempre Tiene una cosa Trabaja a la par Con Mónica Maceto Usted Claro Sí Nosotros Nosotros siempre ¿Viste? Vamos a gestionar Junto a Paraná Con Mónica Claro ¿Y usted qué va A gestionar a Paraná? ¿Qué va siempre? Bueno Sí Muchas cosas Que se están logrando Para la zona De las 14 ¿Viste? Bueno Estamos también A través de Facebook Live Nos pueden ver A través de las cámaras A pulpo A mí Y a Cristian Perdomo En una foto ¿No? Porque creo que no tiene No le están dando No tengo la cámara Ahí Bueno Entonces puse una foto Puse una foto De él Cristian Estaba mirando el vivo Ahí en Facebook Live Sí Y te veo Algo diferente Creo que estás Un poquito más flaco Confirmame por favor Si estás haciendo dieta O algo Y bueno Sí Dejé un poco las harinas Y bueno Sí Está cada vez más parecido A Chris Hemsworth Cristian Bueno Y los que nos pueden ver A través de Facebook Live Sí Quizás noten algo extraño Algo raro Los que nos están viendo Recién ahora Y no venían siguiendo Ya la programación De la radio A través de Facebook Live Quizás adviertan Alguna cuestión rara Acá en el estudio Y es porque Hemos incorporado La gerencia La dirección de la radio Ha incorporado Unos protectores de plástico Mampara Acrílicos Acrílicos No se sienten como en el ciber Esto es acrílico Es plástico No Yo me siento como un cajero De bancario Claro Yo me siento exactamente Porque tengo la ranurita Acá abajo Exactamente Tenemos la ranura O como el que cobra La entrada en el cine Claro Que es Esto es Digamos A ver Es como el dólar oficial ¿No es cierto? Es medida Pero bueno Es para protegernos Un poquitito De De cualquier O cualquier eventual contagio O la persona Porque viste A veces traemos invitados Acá a la radio Y no necesariamente Por el COVID Por el coronavirus Vos a veces Viene gente acá Que queda bien invitarlos Pero vos no sabés Que peste trae Claro Si Eso es lo que digo yo ¿Qué es lo que hizo usted? No bueno Si Por lo menos Esto te va a tajar un poco Va a tajar un poco Claro Si Esto te taja Te voy a decir Va a tajar Los fluidos Que salen Si O si Que uno tiene Mal aliento Por lo menos Por ejemplo Por ejemplo Te lo taja un poco Ahora distinto Si te Si que Si soltaba uno Nomás te voy a decir Un sordo Viste acá No Un sordo No lo va a tajar Ni por puta Pero bueno Eso es lo que quizás Ustedes noten De diferente Si nos ven A través De Facebook Live Bueno Están poniendo también A disposición Hay gente solidaria Por supuesto Que Se solidariza Con gente Que vive lejos Si A ver De las zonas En donde se puede Realizar actividad física Bueno Están poniendo a disposición La nube De Goku Para poder viajar En la nube Es una alternativa Es una buena opción Es una buena opción Nos escriba acá Spock Se identifica Como Spock Dice Tengo Teletransportador A disposición En desuso Quedó de la vieja Enterprise Teletransportador A disposición Para Llevar gente Desde los barrios Hasta La 9 de julio La Casillas El predio De la estación De ferrocarril O la Galay Para que Hagan las caminatas De esparcimientos Las caminatas Recreativas Así que Seguimos sumando Gente Gente que Como aquí El ex concejal Caprotti Suma Aporta Brinda una solución No No dificultades Excelente solución Bueno Acá tenemos también Otra solución Que puede ser El transporte público Hasta las 8 de la noche Hacemos ADN Por acá Por la 96.3 Radio Show Saharí El teléfono ¿Cuál carajo es? Pulpo Contame Cómo no 42 29 49 Y si no Nuestro celular 3456 50 10 62 Muy bien Muy bien Se pueden comenzar De hecho la gente ya comenzó A escribir O a mandar audio Bueno Dice por acá La señora de Retamar ¿Puede saludar a Marina Por el día de la enfermera? Pero sí ¿Cómo no le va a saludar? Saludo ahí para Marina Para el día del enfermero La enfermera Y para todos los enfermeros Y enfermeras en general Que tengan un precioso día La verdad que se lo merecen Menos a algunas allá Chapuda vieja Ahí que me han tratado mal Están en el hospital No más te decís Hay varias de esas Que se las tengo juradas Claro Sobre todo Hay una que le puso Las veces que la ya había Ahí a vacunar Que en Jesús Me lo dejó todo moretoñado Ahí al gurí ¿Por qué? Y sí Porque no tienen mano Y aparte ponen las incisiones Mala gana No más te decís Bueno No sé No sé cuántos kilos de limón Le tuve que poner al gurí Para que se le pase A la hematoma Que tenía Bueno Pero saludos a enfermeros Enfermeras Es cierto Enfermeres A enfermeres Es cierto Todos los enfermeros Enfermerx Enfermerx Que celebran Dos días en el año Yo le mando un saludo A Bocha Y a Roland Este es el día internacional Claro Hoy es el día internacional Yo No a nadie en particular Tengo algunos nombres Dando vueltas Algunos los saludé personalmente En el día de hoy Pero si los empiezo a decir Seguramente Me voy a olvidar Así que tienen Hoy es el día internacional Y bueno Le mandamos un saludo También a las enfermeras Que son muy Algunas Son muy amigas De los médicos No entiendo Ya hasta alguna Íntimamente No maté La manera De decirlo Y hasta algunas Se conocen La forma en que tiene usted Para decir Algunas decirlo De contención De qué De contención De contención Dejanos Más vale que no Bueno yo Preparé un homenaje Para los enfermeros Ah bien Ah mira que lindo Si en el día de hoy Por supuesto Que lindo gesto En el día internacional Del enfermero Hay otro día Perdón El otro es el día nacional Que es en noviembre Claro Si va a decir Hay otro día En Argentina Para conmemorar Que lindo gesto O agasajar A estos profesionales Acá van a ir el homenaje Que es un poema Que es No no es un editado Que hice para ellos Solo quiero ser un Enfermero Oh 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 Charly No, no, obviamente, no, no, también Ayer nos acordábamos también de Charly Cuando hablábamos del himno Pero como que, no sé Un homenaje Un homenaje Un homenaje, algo elaborado Claro Ayer quisiste homenajear Homenajear al La gente habla, habla por hablar y no hace nada O sea, ¿ustedes qué hicieron? ¿Hicieron algo? Yo saludé de manera Ah, saludos, yo también saludé ¿Ustedes hicieron algo? No, la verdad es que no Ah, bueno, entonces No es que esté cuestionando No hay mucha diferencia entre un saludo y que vos pongas Un pedacito, un tema La diferencia es hacerlo Y yo lo hice No, claro, la diferencia es hacerlo también Pero hay que ver qué toma más tiempo Extraer ese pedazo del tema de Charly García O saludar a todos los enfermeros Que uno tiene como conocidos Y capaz que esa otra atención No, no solamente tuve que cortar el pedazo Sino que tuve que pensar la idea Lo tuve en cuenta Ah, tuviste que pensar la idea Sí Lo tuve en cuenta durante todo el día Toda la mañana Estuve pensando a ver cómo podía homenajear Y se me ocurrió eso No es una cosa que uno agarra en dos segundos y lo hace Ah, no es una cosa que uno lo hace rápido No No, ponele que sí Lo hace rápido Pero la idea La idea No es rápida Ayer que sí Ayer homenajeaste al himno Con la flauta Hoy Este es tu homenaje A los enfermeros Sí Está bien Hay mensaje Hay mensaje de los oyentes Vamos con los mensajes de los oyentes Porque el municipio no crea una aplicación tipo el Pokémon GO Y es más te doy el nombre Le podrían poner Comilón GO Y hacer una aplicación Que acá desde la casa Nomás uno vaya sumando puntos Comiendo frutita Y qué sé yo Y te lo sumen kilómetros Como que si vos caminaste Así te sentís contento Como los demás No, no Porque A ver Pará Está buena la idea Pero no pongas Este Para comer Este La aplicación Que vos vayas Comiendo frutita No te la va No te la va a usar nadie No va a querer jugar nadie ¿No? Con otras cosas Un pan casero Unas empanadas Pizza, tart Una buena hamburguesa Eso sería Eso funcionaría mucho mejor Eso funcionaría mucho mejor Bueno 18.33 minutos Otro mensaje por acá Hola Baltazar Qué placer verte Los escucho y los miro Ah bueno Perla Ayer volví, eh Ah, Perla Gracias Perla Ah, sí, vi que acá se había Vi que Perla se había conectado Saludos Bueno, igual A mí siempre me quedé Bueno, es que te saluda a vos Qué placer verte A vos Están siguiendo a vos A nosotros A veces los escucho y los miro Nos discrimina Bueno, pero a mí me entra la duda Si Perla es la que nos está saludando acá O la que está acá Que también este A mí me parece A mí me parece De tanto perfil trucho Eso como hay en el libro de queja Bueno, pero la Perla Perla auténtica me parece que es la que tenemos acá Claro, sí Me parece que es la que tenemos acá Claro, sí Bueno, ¿te quedás acá con nosotros? Mira, bueno, no sé si me voy a quedar mucho tiempo porque tengo otras cosas más importantes que hacer Ah, bueno, perdón, perdón, no quiero demorarte mucho tampoco Bien, entonces a ver, ustedes aporten En el principio la implementación de tirolesas Ah, también También Una tirolesa Construir torres bien altas Sí, sí, altísimo, digamos, en el barrio Que desemboque ahí, ¿no? En la 9 de julio Tipo una especie de mini teleférico, digamos También teleférico es una opción Un teleférico Que la señora O sea, pero sí La señora se cuelgue en la tirolesa y vaya Aunque es peligrosa Así que bueno Está buena la idea del teleférico, ¿no? El teleférico, claro Pero respetando distancia social Totalmente Adentro del teleférico Es más Lo mismo los que se van tirando en la tirolesa, ¿viste? También Que respeten la distancia, ¿no? Que se tire uno Ah, uno detrás del otro como loco, ¿no? No, no No, imaginate lo peligroso que podría ser Y hay que ahorrar en materiales también Y hay que ahorrar en materiales, ¿sí? No, se me ocurre en cajones de fruta, ¿viste? Ah, sí, puede ser Sí, puede ser La tirolesa también se podría hacer con fondos de defensa civil Hoy, todo lo que estamos haciendo nosotros Es con fondos de defensa civil, ¿eh? De defensa civil, claro Todo lo que estamos tirando de idea nosotros es con fondos de defensa civil Aunque yo estaba pensando Igual, la última Hay que tener en cuenta que la última inversión grande Que hizo defensa civil compró una capa de lluvia Ah, hay que ver los números, cómo quedaron Hay que ver cómo quedaron después de esa última capa de lluvia Ah, claro, es cierto Que fue un acontecimiento, digamos Sí, sí, sí Una capa de lluvia y botas Y una linterna O no alcanzó para las botas Ah, no alcanzó para las botas Estaba pensando Todo esto que estamos pensando Y sugiriendo Además del dinero que se cuenta con el Lo que se paga por el defensa civil También hay que sumarle la mitad del sueldo de la dieta de Vasco Salvat Eso es muy importante tenerlo en cuenta Pero eso ya va al hospital Eso ya tiene un destino Lo direccionó al hospital Bueno, pero tiene otra mitad Que en el hospital Ah, otra mitad que no necesites Por eso, tiene otra mitad Sí, sí, sí Hay que ver Tiene otra mitad Sería una buena Aunque Palimberti dice que es pura demagogia Que no sirve Que es una porquería eso que hizo Sí, sí, sí Que lo hizo para ese Beno Claro, sí Que ellos lo van a hacer cuando Porque aparte lo hizo él solo Ni siquiera lo hicieron nosotros No, yo me quedé pensando Porque el otro día Galimberti acá en el espejo Dijo que hubo por ahí Dijo alguna otra colaboración De algún funcionario que nos trascendió A mí me gustaría saber Qué funcionario fue el que hizo la colaboración Que lo diga Claro, claro Si no queda marcado por el estigma del codo Sí, claro A ver, oyentes Claro, pero yo pondría como bono Para que sea más difícil Harinas Con harina Que uno Después de juntar tanta fruta Vos comás harina Y a eso te ayudas a engordar un poco más Ah, eso está bueno Te va haciendo perder vida Y el muñequito sería un Pac-Man Sería ideal Viste, el Pokémon GO Tiene poke paradas Sí Sí, sí, sí Ahí no sé qué vas a hacer A recargar No sé qué cosa Pero tiene poke parada En este caso ¿Cuál sería la poke parada De esta aplicación? A ver que nos diga Claro Siguiendo la idea De Cristian Podemos hacer tipo El Circus Charlie Ir arriba de pelotas Esas pelotas Que usan para hacer ejercicio Arriba de esas pelotas Vamos saltando de pelota a pelota Ah, bueno O si un perro Lo hacemos de león Saltamos los aros Esa es buena Esa es buena Me gusta la de Circus Charlie Hola Baltazar ¿Cómo estás? Hola Perla ¿Cómo están chicos? Qué placer verte Baltazar Por fin una alegría para esta retina Porque si no verlo siempre al pulpo y a Cristian Ahí era un infarto a la retina Bueno Bueno Y esa que no se cuelgue de mí Ya le dije que no se lo voy a permitir Te lo suplico mi amor Si no ya Hablamos del cachet Porque ya le cortaron el chorro a los bomberos Y la se cuelga de mí Pero qué atrevida Una atrevida esa Un beso Yo mirá A ver, ¿qué tenés para contestar? Yo mirá, tengo A ver si me voy a poner la verdadera perla Yo me voy a poner en serio Me voy a poner en serio acá Porque esto no puede ser Yo no voy a tolerar las acusaciones falsas De esta falsa perla que está hablando Yo no, mirá Yo no Sinceramente no sé de qué está hablando Bueno ¿Cómo arreglarían esto entonces? Y bueno, no sé Lo podemos arreglar Este Yo estaba pensando Si es una pileta con lodo Pero mejor un rin directamente La jaula La jaula del MMA Claro, sí El MMA Va a ser como la jaula de las locas Claro Bueno, gracias Perla por escucharnos Gracias a la gente Que nos manda la foto de un barbijo ¿No? Salió el barbijo del Guille nos dice Y es la foto del termidor y la Manaos Está muy bueno Ah, mirá A ver, para acá Acá está Ah, bien Vamos Sí Que usen la barredora Por lo menos va a quedar en la historia Que alguna vez hizo algo útil Esa porquería La desparramadora Desparramadora Ah, no me sale Desparramadora Los invito ahí a mirar la foto que mandó Leonardo Acá merendando, dice A ver Y esto es lo que no le gusta a Baltazar Ay, no, 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 no Yo lo veo espectacular Pero bueno ¿Para quién mandó eso? Está parteria Está parteria Justo en el día del enfermero, ¿no? Leonardo Dios mío, Leonardo No, pero bueno Según el Maki El problema de eso Es que La morcilla No, no comas con pan Claro La morcilla La morcilla es un alimento muy noble De campo Sí Una cosa de la morcilla Muy noble De campo Sí, sí ¿Qué tiene de noble la morcilla? No, es Maki, ¿sabés lo que recomienda? ¿Dónde está la morcilla? La morcilla con mantica Maki, Maki, perdón, pero está diciendo Sí, pero ¿En serio? No Te apuesto Te apuesto A ver qué te puedo apostar Mirá que Mirá que se enojan Después hay más de una De una nutricionista Pará, mandale un audio Mandale un audio a Maki Más de una nutricionista que dice Mandale un audio a Maki Le voy a mandar ¿Es cierto que recomendás morcilla con manteca? Ajá Bueno, acá le voy a mandar un audio en vivo A Maki Sí, mandale Después vamos a pasar el número Para que ustedes le hagan preguntas también de este tenor Sí, hola Maki, ¿cómo estás? Estamos acá en vivo para Radio Show Y bueno, surge una duda Porque un oyente mandó foto De que está merendando morcilla ¿Con qué? Con torta frita Morcilla con torta frita Pero yo lo que le digo acá El problema no es la morcilla El problema es la torta frita Y otros dicen De que vos sugerís Este En cuanto a alimentación Morcilla con manteca Eso es mentira Eso lo dice Cristian Cristian dice que vos le dijiste que coma morcilla con manteca Que yo lo escucho mejor que el pulpo Decirle eso Y que le hace más caso Morcilla con manteca El problema es la torta frita ¿Qué sentido tiene comerse una torta frita un martes a la tarde? Bueno, ahí está A ver, ojalá que responda Ahí está Bueno, más que que ha dicho que Siguiendo algunos consejos De algunos epidemiólogos De que hay que Ah, ese loco que ¿Por qué hay que hacer buche con cloro? Sí No No, ese Se tomó un trago de lavandina No, no dijo eso No dijo eso Yo la otra vez le encajé ¿Qué le encajó? ¿Lavandina? Sí Pero no, a ver No es lavandina No es lejía Como le dicen algunos Este, es La cuché Con lo que se hace de lavandina Se lleva un proceso Compré la Esa de marca encima Compré la gigante Te voy a decir De marca Esa es la de marca La más de marca que yo conozco Es gigante Es gigante No Ayudín No, ese ya No hay O sea Allá en el barrio Ni llega ni dentro No la compran Directamente Bueno, es que Pero no, no, no es así Primero que no está probado O mejor dicho que Yo le eché un trago Bueno, no, no, no es así Será que me cursé No es así Por más que No, te mata todo Te mata todos los parásitos Sí, es verdad Le mata todo Pero bueno, tiene ese efecto Tiene ese efecto Y usted agradezca Que solamente se Le dio este Colitis Como se le suele decir Porque en algunas otras personas Causa otros efectos Me salía agua Por culo No es necesario Ya dijo Ya dijo Cuál fue el efecto Ya dijo Cuál fue el efecto Es un método cuestionable También esto que ha dicho ahora De salir a contagiar Para crear Que está bueno esto De la inmunidad De rebaño Pero todavía no está probado Científicamente Que por lo menos Con este virus El COVID-19 Eso sea el método ideal Para generar inmunidad ¿Para qué dijo que hay que contagiarse? Hay que empezar a contagiar ¿Cierto? Hay que empezar a contagiar Los que Este Claro, total Las bajas serían Como decía Este Como te dicen Los presidentes No, no tiene que ver Con las bajas Que los que no están en riesgo Comiencen a generar inmunidad ¿No? Las personas Las personas Que no tienen Este Están fuera de los grupos de riesgo Vamos a decir Que lo que Están fuera de los grupos de riesgo Que casen COVID Más o menos así Más o menos así Es una decisión Cuestionable Sería Sería como se hacía Antes así La fiesta de De Como es la enfermedad Esa Que te sale tromposita Así y todo Coso Ajá ¿Cuál? La varicela La varicela Este cabello Se lo llevan Para que se contagie Claro 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 Para que casen de chiquito Te voy a decir Claro Exactamente Que casen de chiquito Claro Para que casen de chiquito Entonces genere inmunidad Bueno Ahí veíamos por ejemplo Hay gente que ya generó inmovilidad Inmunidad Y por ejemplo Estaba viendo ahí en TN Que en la región de Lombardía Perdón En Italia Ya se están haciendo bancos de plasma Es decir Generando una reserva Con sangre De gente que ha atravesado la enfermedad Y que obviamente tiene los anticuerpos así Y que se le aplica esto A las personas ¿Y eso le sacan una pelada así o qué? Sangre Estamos hablando de sangre Ah Como hoy dijiste plasma Bancos de plasma Plasma Sangre Sangre Plasma ¿De qué me está hablando? Yo pensé Lo cogoteaba ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Usted sabe que es el plasma? No es No, no es eso que usted piensa Eso que usted dice Bueno Adiós Bueno, aprovechamos esas paradas Cristian Para que en esas paradas Hacemos la aplicación Que hayan costurera Que en ese bono Te agrande la ropa Para que puedas Usando la misma Ah Bueno Esa es la opción para el juego Bueno Dice Galimberti Autorizó a caminar De día Por la doctor Casillas Porque de noche Cortó la luz Para ahorrar Pero se la siguen cobrando Al frentista ¿No hay luz a la noche La doctor Casillas? Sí No sé Sí, dicen por ahí Es cierto que no hay Para ahorrar ¿Tenemos respuesta? Sí, hay respuesta A ver ¿Tenemos respuesta? Bueno A ver Hola, qué trío Hola ¿Cómo andan? Sí ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué necesidad un martes a la tarde Si todavía no llovió? Es clave Clave para tu salud La manteca con la morcilla Clave De merienda En realidad es el desayuno Clave La manteca Hay que volver a la manteca Y hay que aplicar ese desayuno Para todos los chicos Que van a la escuela Morcilla con manteca y huevo Ahora que se viene El invierno Necesitamos levantar las defensas Abrazo para todos ¿Ves? Menos mal que no botaste nada Mirá vos ¿Quién lo tiró? No me sorprendió No, no la tenía esa La morcilla con Morcilla con manteca Morcilla sola Sí, bueno Morcilla en su momento Es grasa pura Claro Grasa buena pura Claro, claro Y saciante Saciante, ¿no? La comida de campo Sí, nada de ir a la margarina Y esas cosas No, no La manteca de campo Comía de morcilla de campo Bueno, yo no Perdón Maki Pero yo no lo voy a hacer Primero porque no me gusta la morcilla Tengo un amigo Luis Que se hizo un surtido Mandaba fotos Ayer a un grupo Que compró Es el que le llaman El queso de chancho Qué rico Queso de chancho Morcilla y salame Ahora yo no sé Cómo lo está comiendo Luis Luis, no Sin pan, por favor Ajá Sin harinas comelo, Luis Sin harinas Bueno Nos confirman por acá Que es verdad Que a la noche El autor Casillas Carece de luces Ah, pero Viene complicada la cosa No lo sabía No sé si no están funcionando el sistema Si la apagan No, no Si los gitanos tienen algo que ver con eso No sé Eso un poquito nomás Un poquito nomás Se corta ahí Claro O como en algunas casas Viste Se activa cuando va pasando alguien No hay LED No hay LED Sí, está LED No, no creo que lo hayan cortado Para ahorrar ¿Qué va a ahorrar? Claro No puede ahorrar mucho Si eso se paga con el Fondo de Defensa Civil Jajajaja Yo te habla Damien Estebanelo Ché de si la perla Si tiene algún bicho pa ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te habla Damien Estebanelo Ché de si la perla Si tiene algún bicho pa ¿Para qué? Un bichito Para mandar a las 14 de noche Que estoy solo acá ¿Cómo un bichito? Pero ¿Cómo un bichito? Yo te habla Damien Estebanelo Ché de si la perla Si puede mandar algún bicho A las 14 de noche Que estoy solo ¿Y yo no sé ¿De qué está hablando este hombre? No entiendo ¿De qué me está diciendo? ¿Qué bichito? Dice Hola Está re loco Te quedás sin hígado No ¿Vos sabés que no? Según Maki ¿No? Hay como Este Desconstruir Algunos Algunos mitos Morcilla con manteca No es malo Bueno No Y huevo Y huevo Aunque ahora Comer huevo Es más caro Que comer asado Claro Hoy huevo 400 pesos el maple 400 Sí 390 No Pero te están echando mal No Te digo yo No No La conseguí más barata Sé que hay más barato Pero he visto Y algunos auspiciantes En la radio también Por eso Yo sé que hay más barato Y hay que buscar Y la gente tiene que buscar Y a ese que está queriendo Carte No comprarle Porque lo he visto 390 el maple No 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 Es mucho 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 Bueno 230 me dicen acá Sí Claro Viste Ahí tenés Pasá la dirección Bueno Acá dice Si es cierto No hay luces Voy todos los días Galimberti dijo En el programa del espejo Que lo cortan para ahorrar Ah Viste ¿No está la Claudia Cajiga? ¿Si no? Mal Mal por nosotros Que no le escuchamos a Galimberti Ni a Claudia Cajiga Eh No sabía Yo escuché un poquito El otro día Pero nada Es cierto que no hay luces Voy todos los días 5 y 30 A trabajar desde 28 de mayo Una cada Cuánto Lo mismo Por doctor Casillas Eh Bueno Yo voy a dar la explicación A ver Por favor Sí Buenas tardes Un placer Salud Respeto Eso que están preguntando Si Nosotros hacemos El corte Programado Tengo un Tengo un Empleado Que va pagando La llave Que va pagando La llave Lucecita Por lucecita Y ya lo pagamos Y tenemos La orden De Pedro Para pagar Eso Para ahorrar Y poder pagar El costo El préstamo A dólares Que lo sacamos Con un dólar A tres pesos Y lo tenemos Que pagar Ahora con un dólar A quinienta A ciento ochenta Bueno Claro Bueno Está bien Es verdad Es verdad Que es un ex Ex empleado Del municontrol Que nos está Hablando De buscar Sí Exactamente Sí Estábamos Entre Mándalo Al páramo Con el pulpo Al centro cultural Al centro cultural A controlar Los accesos También O apagar Las luces Bueno En este caso Saco Saco La bolillita Número Número Mayor Iba Con el pulpo Como el sorteo Del regimiento Claro Sí Número mayor Iba con el pulpo Número Número menor Baja La llavecita La doctor Cosilla Gracias La explicación Que le quiero Abollar Buenas tardes Urice Acá lo estamos Escuchando Tiene que Probar Comer Salame Con queso Y huevo Y lo hace En el sartén Un espectáculo Sí Ya lo vimos El otro día Sí Y vos sabés Que eso es saludable Según Sí Salame Salame Que manda Alguna minita Para la 14 Mira con palanca Porque estoy cansado Bueno Ahí está La La especificación Bueno Está muy bien Ha sido muy claro Ha sido muy claro Y bien por Damián Que bueno Decidió cambiar No No sé si por hartazgo O porque dijo Bueno En algún momento La diversidad está al gusto Y sí Sí Así que bueno Qué sé yo No sé qué le irás a decir A mí me parece que no Me parece que una falta de respeto Entonces Contagiémonos Todo de coronavirus Y si listo Morcilla con cebolla verde Y manteca Con pan francés Es más Es más muchachos Ahora que habilitaron Los senderos Les vuelvo a decir La idea que tuve Sabes Que les comenté Que sería bueno Que hagan los carteles Tipo Hobbiton Con las letras élficas Y ya que pongan Un concejal Arriba del De la linterna De la terminal Que pongan Un concejal Con un reflector amarillo Y tengan deslineado Los 500 metros Así hace El ojo de Sauron Y con eso Lo va controlando El que se pasa Con el aire comprimido Lo hace volver Muy buena idea De verdad Arriba de la Ojo arriba De la linterna De la terminal El ojo de Sauron Está muy bien Lo habíamos dicho En esa oportunidad Ahí podía estar El ojo de Sauron Tranquilamente Pero muy buena La idea De vigilar Los 500 metros De Nico Bueno Pasan más Más Lugares Donde se consigue Huevos más baratos ¿En serio? 200 pesos Uh Eh Pero pará ¿Qué son? ¿De qué son? En los chinos De Martín Fierro Y Pío II Bueno Bueno Minimum maple Por el chivo Que le estamos haciendo Sí Pero igual El chino Ni por casualidad Escucha El chino Y el boliviano No escuchan El chino y el boliviano Viven en su En su micromundo Ahí De su colectividad Y no No tienen la menor idea No Miran Novelas De En su idioma Cosas raras Miran Hacen videos llamados Todo el tiempo Excepto Al que Sea algún chino Mafioso Viste Bueno Llegó temprano Hoy es 12 ¿No? Sí señor 12 de mayo 6.53 Y me sigo Un informe De las 19 horas Pero bueno Un informe que dice De acuerdo Al área ¿Qué viene del futuro? Sí Del área de vigilancia epidemiológica El ministerio de salud Entre Ríos Es muy raro ¿Qué viene del futuro? Sí Es muy raro Bueno Un nuevo caso de coronavirus En la provincia ¿Dónde? A ver Arriesgue Gualeguay Pulpo Más cerca Concordia Más cerca nuestro Sí Concordia Concordia Voy a decir Coloncho No, no, no Concordia Adulto joven Que regresó De viaje al exterior En un vuelo de repatriados Está en buen estado de salud Y en aislamiento También se expuso El mismo criterio Con sus contactos estrechos A partir de la vigilancia epidemiológica Así que bueno Un nuevo caso En la provincia Acá Concordia Igual A ver, pará Igual No nos asustemos Acá hay muchos comercios Que están siendo sus dueños O sus empleados A comprar O en tiendas O en warnes Sí Artículos Hay otros que Repuestos Lo que sea Hay otros Y que vuelven acá Van a ser el foco de contagio Que es el AMBA Que es la Capital Federal De todas maneras Hay otros que Según algunos trascendidos Que no fueron Este Confirmados Pero Optarían por otro método De compra Con Haciendo alguna estafa Con tarjeta de crédito Ah, mirá Eso no lo sabía Sí, sí Pero bueno Eso se dijo Pero por ahí no contagia Claro Eso no contagia Es más seguro Es más seguro Es más seguro Para ellos Sí, sí Claro Es más seguro Para ellos estafar Este que cae Pero bueno Guarda Porque hay dueños O los dueños Los empleados Y mandan a los empleados Por ahí A comprar Los elementos que necesitan Para vender acá en Chajarí Y después no hacen la cuarentena Van a trabajar Y van allá Donde está el nido Del coronavirus Ahí donde tiene La guarida principal Hoy en la Argentina El COVID Bueno 18.55 minutos Tenemos que ir a la primera De las tandas Porque tenemos Mucho Mucho para hoy Después de la tanda Vamos a venir Después de la tanda Van a escuchar Nuevamente El tema de Rocky Ojo de tigre Rocky El día de ayer Lo van a volver a escuchar Está bueno Porque a partir de eso Tenemos otro estreno En el día de hoy Exactamente Exactamente Relacionado Otro estreno musical Relacionado también Con esto de Las canciones De las películas Las canciones Que fueron inmortalizadas Por las películas Y como debería haber sido La letra De esas canciones Relacionadas justamente Con las tramas De las películas Pero eso después de la tanda Ya volvemos Rocky es Un boxeador Su apellido Es Balboa Él peleó Con dos negros Y un ruso Y ahora es Un gran entrenador Él le ganó A Mario Baracos Y al que hacía De He-Man Aunque también Al que hacía De Iván Drago Fue también Soldado universal Y ahora Entra el hijo Al hijo De Apolo Crip El que hace De malo En Pantera Negra Apolo Fue su rival Y después Se hizo a su amigo Y en la cuatro El ruso Lo peleó Y lo mató Este tema estrenábamos En el día de ayer Rocky fue A Rusia A pelear Y le ganó Al De He-Man Es la letra Que tenía pensada Pensado Carlos El cantante De Survivor Para La canción Ojo de Tigre La verdadera letra Que después la cambió Por Ojo de Tigre Justamente Justamente Escuchen La letra Que tenía que tener La canción Que es Sobre la trama De la película Y la que se sacó La careta También A que no saben Quién fue Céline Dion No te puedo creer Céline Dion Se sacó La careta Y dijo No La canción De Titanic My Heart Will Go On Tendría que haber sido En base A la trama De Titanic Porque así es como Tienen que ser Como la de Casa Fantasmas ¿Qué dice la letra A quién vas a llamar? Casa Fantasmas Así ¿No? Así tienen que ser Las letras Las canciones Las letras De las canciones Que identifican Una película Y la que se sacó La careta Ahora fue Céline Dion Y dijo No Esta es la verdadera Letra Que yo debí Haber popularizado Que debí Haber sacado Cuando produje El tema My Heart Will Go On Para la película De James Cameron Titanic Esta es la aposta Escúchenla Era un barco Grandote Titanic 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 Que a las pocas horas Se hundió Yo no te la creo Que en tan poco tiempo Lo dedicabrió Y la gorda Fue amor A mí Querían culiar Y flashear Y flashearon Que eso Era amor Estreno Atentio De Titanic, la dos, pero es muy trucho, alto fake, porque el director no es boludo para hacer eso. Y después de Titanic, hizo Avatar, la de Terminator fue mala, yo no sé qué quisieron hacer. La verdadera Titanic. ¿Por qué Jack se congeló si en la tabla entraban, entraban bien los dos? ¡Pero claro! En la tabla entraban bien. Estreno exclusivo. Único medio. Las cosas que hace Celine Dion en cuarentena. Aunque pensándolo bien, por el peso de ella se hundían los dos. Igual el Titanic se hundió, y el novio de Kate Whistler se avivó, que no corrió. Mejor que te lo resumo así nomás. ¡Uh, qué bien que la hizo! Lo felicito. ¿Cómo las felicito? La, 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 la... ¿Qué es eso? Te ahogaste, DiCaprio. Entraban en la tabla. Lo sé. Lo sé. Excelente. Los oyentes pueden pedir la letra o la versión en español de alguna saga de películas también, si quieren. Claro, sí, por supuesto. Titani. 15, 50, 10, 62. Y vamos con los auspiciantes de este programa. Bueno, vamos con los auspiciantes, entonces... ¡Atenti! Podríamos hablar mucho de nuestro profesionalismo calidad en atención, asesoramiento, buen servicio. Pero para qué insistir con algo que usted ya sabe y tiene garantizado cada vez que nos visite. Estamos hablando nada más y nada menos de que Hablamos de farmacia abierta En Irigoyen 2960 Que para usted está siempre abierta Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para Lucas Lucas, querido Lucas Dirie Hoy cumple 33 años Es decir, ya es hora de que los crucifiquen como se merece ¿No? Yo pensé que cumple a 45 No, es más joven Que aparente más de 40 No quiere decir que los tenga No, no porque aparenta, sino que Lucas hace tantos años No, parece, aparte de hablar con él, parece que vivió Sí, por eso Que lo vivió todo en sus jóvenes 33 años Claro Porque se habla de un tipo que te cuenta un montón, obviamente Por supuesto Imaginate que estuvo con Mario Romero Bueno, Mario tiene un saludo para hacer Bueno, la verdad La verdad que muy contento Le mando un saludo grande para mi amigo Lucas Dirie Un fuerte abrazo La verdad que muy contento Bueno Muy contento Bueno Pará, dejame hablar a mí del Centro Mayorista Chajarí Ventas por mayor y menor En Belgrano 2279 Casi primero de mayo Ahí está el Centro Mayorista Chajarí Que tiene estas ofertas A ver Estos ofertones Decímelo Aceite ideal por un litro y medio O sea, 1.5 litros Sí 115 pesos No Papel higiénico por 4 Felpita No cualquier higiénico, no el 2000 ¿No? Por ejemplo ¿Cuánto? A 52 pesos Sanifermo En parte de 4 Harina favorita por un kilo 40 pesos Demencia Cerveza Isenbeck por 6 La de medio litro 225 pesos Cerveza Santa Fe por 6 También 230 pesos En Centro Mayorista Chajarí En Belgrano 2279 Casi primero de mayo Es como un gato siamés Para Lucas Su padre Arde en el río Dame otro picio La casa, la casa, la casa Del semieje Todo en suspensión y dirección Transmisión Suspensión deportiva Para vehículos tuning Rótulas homocinéticas Bujes, cremalleras Y Homocinéticas Amortiguadores San Antonio 910 San Antonio Iguarum 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 Perdón, no, no, Iguarum San Antonio Y Uruguay En barrio Los Sálamos Ahí está la casa Del semieje Señora La gente de Autoservicio El Negro Recibió todo Para hacer salames Todo para hacer salames Todo para hacer salames Todo para hacer salames A ver Hacer un emprendimiento ahí Un microemprendimiento Muy bien Hacemos salames Este Y lo vendemos Aprovechando que tenemos Esta boca de expendio Que es la radio Es buena Este canal de difusión Hacemos salames nosotros Y lo vendemos Salames ADN Nosotros tres Los salames ADN Y además Tiene Por ejemplo Los tres kilos de muslos A doscientos cincuenta pesos Una bicoca ¿Tres kilos de muslos? Yo lo vi a doscientos ochenta y nueve Hoy Ah bueno No, ya me estoy diciendo Vamos a comprar Vamos a hablar de vainilla y chocolate Insumos para Vainilla y chocolate Pastelería Pero vainilla y chocolate Es presentado con este auspicio Es presentado con el auspicio De Agustín Rodríguez Porque a vainilla y chocolate Se le rompió el lavarropas El microondas Entonces Todos juntos Claro Llamaron a Agustín Rodríguez Quisieron hacer una torta en lavarropa Me esclaron todo ahí San Martín y Corrientes Agustín Rodríguez Que va a domicilio Comunicate al Cuarenta y dos Treinta y seis Ochenta y ocho Ahora si hablamos de Vainilla y chocolate Insumos para pastelería Pastelería Es dulce de leche Claro, por supuesto Para la gente que está cocinando mucho En esta cuarentena Mucho, mucho Y ha incurrido en el ámbito De la pastelería Los postres ¿Pataflora también? ¿Pasé pataflora? Sí, pastafrola ¿Pataflora? ¿Qué? ¿Pastaflora? ¿Pastafrola? ¿Pastaflora? ¿Pastafrola? Yo digo pastaflora Bueno, dígalo como quieras ¿Sabés? ¿Sabés por eso o no? ¿Pastaflora? Sí Ah, vale ¿Sabés por eso? Sí Hágase una y traiga un día Con harina blancaflora ¿Sí se hace? Ah, con la blancaflora ¿Sí se hace? La blancaflora, sí Ah, bueno Con la reina harina también Bueno Dulce de leche Levadura fresca Cereales El maestro Pichero me enseñó Crema de leche Manteja Chocolate En vainilla y chocolate Ahí que está en primero de mayo Entre Balón y Álvarez con Darco Además, toda la innovación En moldes de pastelería Toda la innovación En moldes de pastelería Muchas herramientas Para facilitar el trabajo Del repostero amatero Profesional O improvisado Está en la coleta En primero de mayo Entre Balón y Álvarez con Darco En face Bainilla y chocolate Y en insta Bainilla y chocolate ¿Cuánta gente que con esta cuarentena Se ha puesto a querer hacer cosas, no? Claro, claro Bueno, ahí tienen el lugar Ahí tienen el lugar Sí Nos presenta también Ortopedia San José Desde Urquiza 2150 Con el teléfono 422554 Alquiler de andadores muletas Se eleva inodoro Se eleva inodoro Eleva, sí, sí Nuestro técnico en ortopedia y prótesis Rafael Brambila También estamos auspiciados Y ya vamos con algunos mensajes Del celular Por Remise José Acuérdense que Remise José Ay, casi se me cae Remise José Tiene un nuevo número De celular Un nuevo número Para pedir el remis Por WhatsApp 40 00 42 40 00 42 El número de teléfono De Remise José Recuerden que los remises Están atendiendo Hasta las 8 de la noche Hasta las 8 de la noche Exactamente Igualmente De lunes a sábado Desde las 5 de la mañana Se amplió un poco más El horario Desde las 7 Estaban pudiendo Ahora desde las 5 de la mañana Mucha gente que está empezando a trabajar Y va a trabajar temprano Los empates, por ejemplo Así que Remise José Ahora trabaja desde las 5 de la mañana 40 00 42 El celular El WhatsApp De Remise José Ardillas, tapizados Almohadas Alfombras para baño Colchados en varias medidas Telas para cortinas ¿Qué telas para cortinas? ¿Qué cortinas hechas? También barrales para cortinas Ardillas, tapizados La diferencia entre poner cortinas Y vestir una casa Repeto Entre Córdoba y Antártida Ardilla 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 viejo nomás Vamos ardilla Y vamos a hablar además Del servicio de internet Que te brinda Servirnet Internet de máxima velocidad ¿Sabes qué? Está bueno Sin cortes Sin adicionales en tu factura Sin sorpresas Sin hackeos 4 megas 900 pesos 6 megas 1000 pesos Sin costo de instalación Teléfono 42 10 86 O 15 47 10 50 Y 8 Servirnet 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 Este mensaje Hola chicos Ahí lo tienen a Don Perero Para vender salame Saludos de federación Pero barbaridad Sí Como nosotros Ya hicimos Ya hicimos Las primeras carniadas Pero ahora vamos Por una segunda Che Bueno Decí como No bueno Che La gente que pasa La gente que pasa Por el control De allá de 25 de mayo Y me pide Hacete un cuento Hacete el guise Hacete el guise Claro O sea Yo tampoco quiero Quiero viste Pero O sea No sé Traeme un cajón de mandarina Aunque sea Mínimamente Por el cuento Viste Nos alames Algo Yo creo que de rato Le da pena A la gente Vernos ahí Bueno está bien A mí me daría pena Sí Y pasó una señora Y le agradezco mucho Porque me dejó Medio kilo de miel Que obviamente Lo dejé ahí en el puesto Para los muchachos Para Ah bien Este Disfrutar de Esa rica Viste esa miel Bien de Bien concentrada Bien espesa Espesa Esa que es la miel Posta posta Claro Viste Y bueno Eso nos dejó esta señora Bueno La señora el nombre No, no sé Elba No, ni idea Ponele Pero no La cicultora Habla de comida Gigi Ni sabe decir Habla de comida Gigi No sabe decir No sabe Ni sabe coger Puto ¿Cómo? No, no No, pará No Basta, por favor Vos sabés que al principio Me daba risa Sí Al principio no me daba risa Y al final tampoco No, sabés que te iba a decir ¿Cómo es? ¿Daniel o Damián? Damián, Damián Damián ¿Sabés lo que te iba a decir Damián? ¿Qué? No tengo tu maña De comer carne de chancho La vela vas a soplar Y se te va a empapar Sacrificio rock and roll Y estos pibes quieren mover No te preocupes, nena Y se viene el siguiente espacio Aquí Tenemos que ceder el espacio Igual Tenemos que ceder un espacio Puentes de Esperanza FM Periodismo sin obsecuencia Objetividad a nuestro criterio La realidad Con hechos concretos No con especulaciones Son las 19.24 minutos Y seguimos transmitiendo aquí en FM Puentes de Esperanza La radio más objetiva y más imparcial de la zona ¡Puentes de Esperanza! Nos dicen que somos oficialistas Pero nada que ver Solo decimos verdades ¿No es cierto, Pedro Jorge? Sí, es así, Gustavo Primeramente, gracias Gracias por venirte desde Paraná Para esta emisión No, no, no Estoy en la capital provincial todavía Jorge Pedro Pero bueno Como siempre me las ingenio Para hacer sentir como que estoy acá Mirá vos No me había dado cuenta Es que estoy usando una aplicación Que me diseñó Guido Muchuti Que te tira un holograma mío por Whatsapp Ya la estamos vendiendo a otros municipios incluso Es un proyecto bastante grande Bastante grande Mirá que lindo, Che Muy lindo, ¿eh? Sí, y eso que no viste la cuenta bancaria Bueno, ya que dijiste la palabra grande ¿Sabés en qué estaba pensando? No, no porque no leo la mente aún Pero, pero igual tengo gente que me botonea todo Bueno, no, estaba pensando en la palabra grande Y pensaba que si tuviera que dibujar la actual gestión del municipio Como si fuese una persona Ajá Sería un gigante Un gigante Un giant en inglés Pero pensaba que no me alcanzaría ni los lápices ni las hojas Porque una sola parte del cuerpo de este gigante Que sería esta municipalidad Ajá Me llevaría todos los recursos gráficos ¿Y qué parte del cuerpo sería, Jorge Pedro, esa que te llevaría todos los...? El hombro El hombro El hombro Hacen pulverización de vehículos Control de acceso y digitalización de datos Sí Distribución de protocolo a transportistas y control de temperatura Sí Con los comercios Control de precios La gente que pide más Controles en los cajeros En el correo Sí Están haciendo excepciones de tasas Entregando módulos alimentarios Brindando servicios de asistencia Increíble Asistencia psicológica Sí Atención de casos de violencia de género y prevención de consumos problemáticos Impresionante Están ayudando a que la gente que está en el país pueda regresar a la ciudad Están desarrollando servicios informáticos Y poniendo todo lo que hay que poner en materia de comunicación Sí, sí, tenés razón, tenés razón Y cuando si fuera una mucama paraguaya Muchas veces haciendo mucho más de lo que les corresponde Mucho más de lo que les corresponde Tenés razón Si eso es solo poner el hombro Imagínate lo que sería poner el cuerpo entero ¿No? Y por el mismo sueldo Por el mismo sueldo Por el mismo sueldo Sin cobrar nada de más Como corresponde A tanto trabajo bien realizado Claro Por eso yo no entiendo esos cuestionamientos De algunos desubicados Que pretenden que se rebajen los sueldos Demagogia, Pedro Jorge Demagogia Demagogia pura Demagogia total Demagogia salvad Pero bueno, a ver Contame, Pedro Jorge ¿Qué número salió hoy a la cabeza? Hoy martes Que justamente iniciaron los sorteos de LIAFAS En el día de hoy Sí, pero antes la identificación de la radio Puentes de Esperanza LIAFASM La radio más objetiva de la región Bueno, debo decirte Debo decirte Le pego una piña al micrófono Pero debo decirte Que el favorecido de hoy Atención El favorecido El favorecido de hoy Es la gallina Ah, mirá vos el 25 Eh, no La gallina La gallina así nomás El favorecido es la gallina Ah, bueno Bien, bien Bien, bien Vos sabés que estaban mirando acá la publicación Agarré así el azar El material que tenemos aquí sobre la mesa Ah, está viendo que lo estás bojeando Estaban mirando la publicación que ha hecho el municipio Sobre lo actuado en estos 50 días de emergencia sanitaria Por el COVID-19 Ah, sí Debes estar hablando del informe Para refregarle en la cara a Fernanda La Loza Que ellos no ponen nada Perdón ¿Cómo? 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 No, no Que es una info muy grosa Que la gente debe leer encantada Ah, sí No, realmente Muy interesante Muy interesante ¿Sabías que el municipio brindó ayuda Para que trabajadores de la Zafra Que estaban en Río Negro Puedan regresar a su casa? Obvio ¿Cómo? No voy a saber Aparte Ellos querían volver Ellos Este Yo te estaba contando Que 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 esto Esto estaba sabiendo Hace rato Ellos querían volver No tanto por los familiares Sino porque querían regresar Al Chajarí Pujante de hoy Claro Imaginate perder 6 meses de disfrutar El crecimiento de la ciudad Bajo esta gestión Tremendo Terrible Sí Yo no entiendo Es verdad Imposible 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 Le cueste Le duele a quien le duele Esto que voy a decir ¿No? Y me hago cargo De lo que digo Imposible Aplanar la curva Imposible Aplanar la curva De crecimiento Y desarrollo Y desarrollo del Chajarí de hoy Imposible Tenés razón Me cuelgo De lo último Que dijiste Ya que mencionas publicaciones Estaba mirando las cosas Que trae la edición De este mes A ver De la publicación Chajarí.info Cosas que uno tiene En la mesa de trabajo Y muy bien Para quien tomó la iniciativa De pensar en los chicos En esta cuarentena Hay que pensar en todos Y sobre todo en los chicos E incluir el arco de entrada Para colorear Muy lindo Ah mirá Sí Tenés razón Tenés razón Y estaba viendo que Ajá El arco de entrada Para colorear Inclusión así Y lo pueden Y estaba viendo que lo pueden pintar De violeta y verde O de naranja y azul Y queda bien De las dos formas Exactamente Sí Queda bien Queda bien Bueno contame ¿Qué otra cosa Trae el Chajarí.info De este mes? Sí, trae más cosas Para los chicos Más cosas para los chicos Por ejemplo A ver Mirá Ah mirá Este Un juego de unir flechas Muy lindo Ah el de unir con flechas Sí De un lado está el informe De algunos funcionarios ¿El qué? El nombre de algunos funcionarios Ajá Y del otro lado El cargo que ocupa Ah mirá Qué original Qué lindo Qué nostalgia Me dieron ganas de jugarlo Me dieron ganas de jugar Ah bueno Pues yo ya lo hice ¿Vos jugaste? Este unir con flechas Igual quería apuntar Quería llamar a los editores De la publicación Porque este juego Tiene dos errores Este unir con flechas Es el cargo del funcionario Con el nombre Yo no te doy dos errores Seguramente de impresión Sí Porque no me caben dudas Cualquier cosa Bueno no te das problema Que seguro el próximo número Corrigen la macana Más rápido de lo que corrigieron Lo del pavimento H21 Ah sí Hablando de H21 Sí Vamos a la calle Sí Vamos a la calle Ahí está Ahí está nuestro móvil El móvil 601 De FM Puentes de Esperanza Adelante Julio En el móvil Antes de la identificación De la radio Puentes de Esperanza FM Periodismo Sin obsecuencia Julio Ahí está Vamos con el móvil Que me chupe la pinta Adelante Julio Bueno perdón 601 Perdón Sí Buenas tardes ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bueno muchas gracias muchachos Desde estudio Aquí estamos en la intersección De avenida Belgrano Y primero de mayo Bueno ustedes saben Que hoy quedó finalmente inaugurada La obra de pavimento En esta avenida Hasta Rocamora Sí Y bueno la verdad que La verdad que Yo tengo ¿Cómo les puedo decir? La verdad que yo No tengo Quiero decir nada Contra Tacho Zucco Ajá Pero si Si por ahí Este una de esas Una de esas cosas de la vida Tacho quisiera hacer Alguna intervención En esta parte de la ciudad Sería total Yo creo que sería Totalmente innecesario Porque bueno Este trabajo ya es una obra De arte de por sí Es una obra de arte Este de por sí sola Realmente Tienen que verla Tienen que verla Transitarla Y sentirla Como si estuvieran Están visitando El museo De Louvre O de Donde La Gioconda De Da Vinci Es el rostro Del ingeniero Goñano Si me escuchas Julio en el móvil A ver Me escuchas bien Si si te escucho Bueno si porque Yo te agregaría Yo te agregaría Que recorrer Ese nuevo pavimento De Belgrano Es hacerlo como Si uno estuviera Recorriendo La capilla Sixtina Donde la pintura De la creación Tuviera Como la cara De Adán La de un vecino Chajariense Y como el rostro De Dios El de Pedro Calimberti Tal cual Tal cual Estoy totalmente De acuerdo No podías haber Expresado De una Mejor Forma Tal cual Una pieza Artística Sublime Como todas Como todas Las que hace Esta gestión Es todo Es todo Desde aquí Muchachos Móvil 601 De FM Puentes de Esperanza Se despide Hasta dentro De un rato Porque tenemos Que ir A cubrir Un accidente Puentes de Esperanza FM Pero que macana Que macana Con los accidentes Con lo Con lo buena Que es la política De tránsito Que tiene la ciudad No es cierto Julio Que tenemos Todavía Bueno Pero los accidentes Pasan Los accidentes Ocurren Y tenemos Entendido Que hay una persona Que se cayó En la vida Pública Y se raspó Contra el cemento Pero bueno Muchachos Esto es así Con que otra cosa Que no sea cemento Se va a raspar Alguien que se cae Con tantas Y tantos metros Y metros Y kilómetros De veredas De asfalto Que hizo Este gobierno Este municipio Gracias Julio En el 601 Nosotros seguimos aquí En FM Puentes de Esperanza Vamos con la música Si señor Pedro Jorge Si si Estaba pensando Que banda De las que vinieron A la feria del libro O la fiesta de la amistad Te gustaría escuchar Porque tuvimos la oportunidad De verlas en vivo Que de otra manera No hubiésemos tenido La oportunidad No cualquiera Cualquiera Si fueron elegidas Por funcionarios De esta gestión O la anterior Deben ser todas buenas Si es verdad Es verdad Así que bueno Vamos a escuchar Todavía no lo definí Pero este Cualquiera sea la banda Que escuchemos Va a estar buena Porque fue elegida Por Gustavo Y enseguida Volvemos con Más FM Puentes de Esperanza Y esta noche Esta noche Cuando brindemos El aplauso A médicos Enfermeros Fuerza de Seguridad Y todo eso No olvidemos también Aplaudir A estos héroes O a esos héroes Sin uniforme Que son Nuestros funcionarios Municipales Yo quisiera empezar A aplaudir ya Vamos a aplaudir ahora Vamos a aplaudir El móvil también Julio Hasta ahí todavía Julio Si por supuesto Estoy acá Estoy acá FM Puentes de Esperanza Ya volvemos ADN 20 grados La temperatura ¿Cómo le va Don Gavino? En ese momento Por favor Con el asunto El video Acá no Muchos Ahí está La barbaridad Muchos pedidos Ayer Que ahora enloqueció La gente La gente Que hoy enloquecía Quería que A ver Haga sonar la guitarra Un poquito Gracias Uh Qué tema Qué nivel Sí Este es tarde de silencio De Arseño Aguirre Que lo estuviera leyendo Conocedor Por el padre ¿No? Sí Por tu viejo Qué nostalgia ¿Puede ser Gabino Un poquito Del Algarrobo Pero sí Como no Métale Ahí A ver Yo no entiendo Por qué Tienen diferentes Calidades Es como que Ajusta la guitarra Con diferentes niveles No le muevo la ecualización No le muevo la ecualización Porque alguno sale Como Esta es ya Electroacústica Esta es una mezcla A mí me parecía Me parecía Que una Es una mezcla De clásica Con la La típica Ahí vas a los ojos Muy buena Le voy a hacer Un poquito De la primavera ¿Sí? Si ustedes me permiten Ya Hacía rato Que la gente Allá La estancia La estancia El berrinche Me venía pidiendo También los muchachos Estancia La discachera También le voy a dedicar Esta Esta versión mía Personal De la De la primavera ¿Y esta primavera Va a salir en 128 KVPS? Que no tiene nada Que no tiene nada Que ver con sueño De primavera Que es una película Menos mal Es una película Ay, Baru Muchas gracias Esto me lo había pedido El amigo Berserino Pa' el sol A la primavera ¿Qué? Mire como lo toco Con una sola mano Tremendo Tiene que venir más seguido Ahora nos dio la casualidad Que vino dos días seguidos Pero Me brota el corazón De lo más profundo El corazón Me brota De esa copla Permítame hablar Antes de que usted Haga la interpretación Prometida para el día de hoy De Sicureza Seguridad Higiene industrial Que tiene nueva dirección En Belgrano 2290 Casi Martín Fierro Ropa y calzado de trabajo Elementos para trabajo En altura Mantenimiento Recarga de recarga de matafuegos Entre otros Sicureza En Belgrano 2290 También vamos a hablar De Mar Soluciones Agropecuarias Una empresa Una empresa familiar fundada Marcas líderes en insumos para el agro Mar Soluciones Agropecuarias Siendo para Villa del Rosario No sé cómo está la ecualización ahí Gabino Usted dígame Suena bien Suena bien Es morrura como suena la guitarra De repente Bueno Se viene La versión de Gabino Ah va a cantar Va a cantar Se viene la versión de Gabino De Zamba de Mi Esperanza Dice que es la primera vez Que la va a cantar Yo no entiendo por qué Sigue sonando la guitarra Si usted no mueve las manos A ver deje Si será con delay Si será con delay A mí le voy a explicar Lo que pasa Que ahora vienen con un efecto Que yo le hago la introducción Y siguen Ah Ah le graba Sigue dando vueltas Cuando el guitarrero Es bien bueno Como yo A ver toque Es una guitarra con sampler Está metiendo cualquiera En la nota Distinguido Yo no sé mucho Pero sé que está metiendo Cualquiera en la nota La posición de los dedos Es cualquiera Lo que está haciendo Muchas gracias compañero Muchas gracias Bueno ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a cantar? Bueno en esta oportunidad Ya voy a regalarle una versión personal Y un tema viejo y recordado De nuestro folclore argentino Y un homenaje Y un homenaje de lo más profundo De mi corazón A los amigos de los chalchaderos Ah Aunque no sé si es de los chalchaderos No tengo ideas Pero lo habrán tocado Yo la conocí Que lo cantaban los chalchaderos La zamba La zamba de mi esperanza Ah Pero va a cantar La zamba de mi esperanza Y en este caso Mire retrotrayendo Y llevando No más a la actualidad Porque también Es necesario Que el gaucho El peón rural El hombre de la milonga También se vaya actualizando Ajá Así que la traje Y voy a citar Algunas cuestiones Relacionadas con la actualidad Reflejada en esta hermosa Zamba de mi esperanza Y como se llama esta Versión de zamba de mi esperanza La he denominado Zamba de mi venganza Y suena así Mira el operador Que le hace la seña Para entrar Es el gaucho Que no sabe entrar Buena Se viene la primera La cantamos también Represaria por ese Deme puente de esperanza En 3, 2, 1 Zamba De mi venganza El que me apure Ya me va a ver Quiero Quiero revancha De lo que me hicieron Padecer Chino A vos te canto Que por tu culpa Encerrado estoy Tengo Tengo La flor De bronca Te mandaría A donde Que voy Encima Ahí en el super Me ha dado cambio De caramelo Córtala Córtala Con tanto Aumentar Aumentar Oh Es la parte De la parte De la de Medito Dio No Se le fue Se le fue Se le fue Se fue la pista Vuelvan para atrás Voy a empezar de vuelta Voy a empezar de vuelta Miren Mejor vamos a hacerla sin la música Vamos a hacerla sin la guitarra Va a salir mejor sin la guitarra ¿Lo hace? ¿La capela? Está desafinada su guitarra Eso es lo que pasa Me parece que está desafinada Bueno, es una cosa que pasa Voy a afinarlo un poquito Mandar la Encima más larga que la mierda Ahí está Lo va a ayudar cafrunes En este caso Neta, les viento No vengo En vivo Puede pasar En tu samba Samba De mi venganza El que me apure Ya me va a ver Quiero Quiero revancha De lo que me hicieron padecer Chino A vos te canto Que por tu culpa Encerrado estoy Tengo La flor de bronca Te mandaría Un dengue hoy Encima Ahí en el súper Me das cambio Caramelón Corta la tonta Aumentar Cuando acreditan La alimentar Chino No contagiaste Y ahora ya no quiero Ya no Voy a mirar más Películas con el chaquichán Películas con el chaquichán Y a los palitos Chino Sabes dónde Puede encajar Bárbaridad Bárbaridad Adentro Adentro Metetela Samba De mi venganza Por este encierro Casi sin fin Quiero 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 Que venga Hacerse el malo El sinsipín Quiero 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 que venga A dar la cara Ese mandarín Y samba, es mi venganza por no poder ir a trabajar, pero bien hecho ahora que hubo un brote allá en Wuhan. Buda, mira a tu gente, seguro no lo podés creer, manga de irresponsables, al virus quisieron esconder. Manga de irresponsables, ustedes chinos me van a ver. Voy a ir hasta China y un templo allí me voy a quedar. Tengo un virus bravo que acá al chino voy a contagiar. Tengo un virus fulero que a medio China va a apestar. Tengo pa' contagiarlo el virus de la Argentina. ¡Ay, ay, salió! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por el cariño de la gente! ¡Lo terminó cantando no sé quién, pero bueno! Vasco por las versiones durante el Lucas. Y esto estaba ensayado. Y esto está que... No, después se va a leer dos veces. Después se la va a grabar en estudio. Después se la va a grabar en estudio. Pero queríamos hacerle este anticipo. No, este adelanto. Igualmente ya nos tenemos que ir Son las 8 de la noche y un minuto Pero antes alguno de los mensajes Que han quedado pendientes Le mandamos un saludo muy especial a Elena Que nos escucha siempre Como las alitas El turista en la terminal de Omnis de Chajarí Artículos regionales, regalería, bisutería Juguetería Y si vas tu teléfono usado y te lo toman como parte de pago Esa es buena El turista en la terminal de Omnis de Chajarí ¿Qué más? Qué grande don Gavino, es como toca esa guitarra Pero viste El negro Ferreira queda chico lo de él Falta tocar pájaro campana Y ya está don Gavino Muchas gracias compañero Bueno le aviso que Quitapena tiene el reparto a domicilio De 19 a 23 horas Sin cargo, sin comuníquese El 477 359 Barbaridad, me está el fierro compañero También En Despenza Latana En Barrio La Tablada En Repeto 2870 Más específicamente Entre San Martín y Bolívar Comestibles, bebidas frías, frutas, verduras, carga, virtual Milanesas, hamburguesas, costeletas de cerdo Y aceptan tarjetas de crédito y débito en despensa La Tana Bueno yo le aviso Y la flauta, la flauta folclórica No nos puede fallar hoy La estamos esperando No, no, basta, basta la flauta Basta que les está fallando la flauta Tengo que mandarles saludos a la gente del mercado de carnes Ajá, que gran Para mañana Te está preparando unas milanesas espectaculares Para acompañarlas con un limoncito ¿Nada más? No, limoncito Con morcilla Con morcilla y manteca Un abrazo grande A mercado de carnes Con la mejor carne de la zona Bárbaridad Belgrano 790 compañero Si señor Bueno si usted me permite No, bonchito Si usted me permite Déjeme saludar al constructor El constructor El hombre fuerte De la construcción Desde el corazón El barrio San Clemente También No, barbaridad San Luis San Luis San Luis Y 3 de febrero El constructor Le dieron más barbijo Hoy para sortear Así Así que se ve Bueno Mañana más sorteos De los barbijos Que están impecables De los barbijos Mañana empieza La temporada De sorteos barbijos También para el jueves El cine El premio del cine El viernes Este El negro El negro Bueno Así que bueno Mañana se hace el sorteo De los barbijos El constructor Mañana Operación sorteo 20 grados La temperatura Hablando de mañana El pronóstico anticipa Una mínima de 7 Una máxima de 19 Cierro despejado Para el jueves Una mínima de 5 Una máxima de 19 Días fríos Los que están llegando Y nos vamos Nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias No quiere dejar de tocar No larga la Quiero hacerles La interpretación De todo corazón Al paisanaje Muy bueno Estamos muy buenos Ahí suena Y dice ¿Da gracias o no? Si estoy en la misma Academia El Corcho Tocadísimo Puede ir a tocar A las misas Porque ahora Ahora tenemos misa ¿Ahora se oye la misa? Si Sigue misa Único medio ¿Ahora se oye la misa? Una máxima de 12 ¿Ahora se oye la misa? ¿Ahora se oye la misa? ¿Ahora se oye la misa? Gracias por ver el video